Una vez, una de las muchas veces, Mario me contó una desgracia, pero la contó con ese sentido del humor que lo acompañó toda la vida. Yo creo que ya desde bebé sabía reír y tenía esa risa perpetua dibujada en la cara. Entonces me contó que en Buenos Aires, cuando estaba exiliado en Buenos Aires, había tenido un ataque de asma feroz. El asma lo persiguió toda la vida también, equilibrada con el buen humor, porque me lo contó riéndose. Un ataque de asma que lo dejó más muerto que vivo. Estaba hablando por teléfono y cayó frito al suelo. Por suerte, la persona que estaba hablando con él, se dio cuenta de que algo había pasado, un golpe seco, duro, contra el suelo. Y huyó, enseguida se fue volando al apartamento donde vivía y con el portero abrieron la puerta. Y lo llevaron de apuro al hospital más próximo, que era el hospital alemán. Mario lo supo mucho después. Despertó como si hubiera peleado al mismo tiempo contra Cassius Clay, Mike Tyson, Rocky Marciano. No sabía en qué planeta estaba. Pero escuchó hablar alemán a dos señores de guardapolvo blanco que estaban al pie de su cama. Y Mario sabía hablar alemán. Había estudiado en el colegio alemán cuando era niño. Y estos señores de guardapolvo blanco decían, lo veo muy mal, muy mal. Y el otro, para mí que no pasa de hoy. Yo creo que ya un día más a lo sumo. Muy, muy mal está este... No sé, no sé. Y Mario abriendo un ojo les preguntó, en perfecto alemán. Tan grave estoy. Y los dos médicos alemanes, furiosos, se volvieron sobre él contra él y le dijeron, ¿y usted, por qué habla alemán si se llama Benedetti? Bueno, era una de las historias, en realidad, bastante jodidas, porque había estado de veras al borde de la muerte. Pero él las contaba con ese sentido del humor que fue una de sus características primordiales. Yo digo que él encarnó lo mejor de la ciudad de Montevideo. Desde la que escribió y para quien escribió, sobre todo, aunque fue un autor universal. Y uno de los rasgos mejores de la ciudad es su manera humilde de ser, casi callando. Y ese sentido del humor peculiar, que es un sentido del humor entrañable. No venenoso, sino entrañable, cariñoso. Como era Mario, un hombre cariñoso y generoso. Una rara avis en el mundo de las letras, cosa rarísima. Un escritor que disfrutaba del éxito de otros escritores, no se podía creer. Le preguntaba, ¿cómo andás? Y si uno le daba una buena noticia del oficio, del trabajo, él resplandecía de alegría. Y eso era y es todavía muy raro, porque nosotros los escritores habitamos la jaula de los pavos reales en el zoológico de la humanidad. Y entonces Mario era un tipo muy extraño, ajeno a lo que podía ser la normalidad del oficio. Y es que si uno se cruza con un colega en la calle y te pregunta cómo te va, cómo andás, cómo van las cosas. Y uno tiene que poner cara de ataque al hígado y decir, y más o menos, para que no le dé un ataque al hígado a él o a ella. Porque así somos los del gremio, horriblemente egoístas. Y Mario era un hombre muy generoso y era un hombre de buen humor. Y eso no solo en su vida cotidiana, sino también en todo lo que escribió, en los muchísimos libros que nos dejó para que supiéramos que él sigue estando donde estamos.